¿Qué hago? O sea, es un viejo, yo estoy casi sola en el metro con él y me sacó el... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney por si no me conocen y el día de hoy vamos a estar haciendo otro Story Time que sé que les gustó muchísimo y este en particular lo eligieron ustedes por mi Snapchat. Les coloqué dos opciones que era colocar una historia sobre como casi me super roban y esta de un acoso que tuve en el metro hace tiempo, así que ustedes eligieron esta, síganme por Snapchat y por todas mis redes sociales porque por ahí se van a estar enterando muchas cosas chéveres que no coloco en YouTube a veces. Y por cierto, antes de empezar con la historia, abajo para mí me pueden dejar comentarios sobre preguntas que quieran porque para el próximo video voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas porque somos 20 mil suscriptores y aparte que hay mucha gente nueva que no me conoce y me hacen muchas preguntas así que las quiero contestar para un próximo video. Así que bueno, X, empecemos con la historia. Esto que me pasó, me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años que yo recuerde y fue, me acuerdo clarito que fue un domingo en la mañana, como a las 8 y media, 9 de la mañana. Yo me iba a encontrar con un grupo de amigos en Chacaito, ya de por ahí empezaba mal porque yo qué iba a hacer con un grupo de amigos en Chacaito, realmente no me acuerdo qué íbamos a hacer. Y yo iba a tomar el metro de Caracas porque aparte que es súper más rápido los domingos, las camionetas como que tardan súper en llegar. Camionetas bus, slash, guagua, como lo llamen ustedes en sus países. Así que yo tenía que estar un par de estaciones, realmente eran como dos, tres estaciones, no era mucho. Así que estaba parada, todo el vagón estaba vacío. Estar en un vagón vacío en Caracas es muy raro porque siempre hay mucha gente. Pero yo estaba totalmente vacío y me decidí quedar al lado de la puerta porque mi viaje era muy rápido. Entonces conmigo entra un señor mayor de aproximadamente unos 75 años, vamos a darle, y tampoco se sienta y se coloca al lado mío pero como diagonal, así, ¿no? Yo estoy acá y él está acá agarrado del tudito este y yo estaba apoyada en donde están las sillas. Yo les voy a colocar una foto para las que no son del metro de Caracas, entiendan. Resulta que yo veo al señor, yo no veo nada, yo estoy escuchando música porque aparte tenía la maña de que yo salía a la calle escuchando música todo el tiempo, que es muy malo porque uno no sabe lo que está pasando a su alrededor por estar pendiente de la música. Pero bueno, yo iba escuchando música, iba así viendo mi iPod y tal, y yo veo que el señor se va acercando, acercando, pero yo digo nada, se rueda porque el metro va así. Entonces el señor se va acercando y era un señor súper mayor, el metro estaba casi vacío, así sí me pareció raro que no se quería sentar, pero ya está. Tal vez se viaja en la próxima estación y tarda más tiempo sentándose que parando yéndose. Chicos, yo soy la mata de la distraída, yo no me doy cuenta de las señales, no me doy cuenta de nada, no, yo estoy siempre en la estratosfera, o sea, y más a esa edad que yo era demasiado, pero demasiado inocente. Bueno, el señor está enfrente mío y yo estoy escuchando música, mirando como a otra parte, ignorando la vida, y de repente siento que me toca la pierna y enseguida veo su cara. Y su cara es de... Yo, what? Enseguida bajo la mirada y había ciertas miserias afuera, pedacito de carne ahí. Horrible, chicas. Horrible, chicas. Yo empecé a temblar, no sabía qué hacer, entre el shock emocional de todo, o sea, quedé paralizada porque había un señor enfrente de mí, estábamos solos en el vagón y me estaba mostrando el paquete. Lo que sea que haya quedado de él. Me lo estaba sacando y estaba mormoseándome en frente mío. En eso llegamos a la próxima estación y se abre la puerta del vagón y yo antes de gritar, de patalear, de hacer nada, lo que me da es por salirme del vagón corriendo. Abre las puertas y salgo corriendo, corriendo, corriendo como una loca por toda la estación y se cierran las puertas y el vagón se va. Me imagino que el señor se quedó cagado, la risa, no sé qué carajo habrá terminado haciendo, pero yo salí corriendo, corriendo despavorida. También esa estación estaba casi vacía, la gente me miró como muy raro, yo empecé a sudar, empecé a temblar, no sabía qué hacer y yo, oh my god, qué me acaba de pasar. Chicos, o sea, yo no lo podía creer. Un señor abuelito mayor, yo no tengo abuelo, era como podía ser mi abuelo, me sacó el bicho en el metro. No, eso no está bien. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si a ustedes le han pasado una cosa de estas porque de verdad que ha sido terrible. Yo ahorita, después de vieja, creo que diría que lo hubiera empujado, que lo hubiera dicho morboso, que lo hubiera pellizcado, qué sé yo, pero en ese momento uno no sabe realmente cómo reacciona y mi reacción es huir, huir por la derecha. Y bueno chicos, la moraleja de esta historia es que tengan que estar pendiente de lo que pasa a su alrededor en la calle porque la calle es peligrosa en cualquier parte del mundo, uno no sabe qué le puede pasar y uno no sabe lo que quiere hacer esa persona contigo. No te confíes si es una mujer embarazada, un niño, un abuelito porque mira lo que me pasó a mí por estarme confiando que era un simple abuelito que estaba parado al lado mío. Y si les pasa a ustedes este caso de acoso, díganlo, griten, hagan bulla o por lo menos díganle al tipo que lo tiene chiquito, por lo menos, para que le dé vergüenza a ver si así lo deja de hacer y huyan de ahí, por favor. Y bueno chicas, este fue todo el video. Espero que les gustara. Quise hacer la historia lo más cortica posible porque he subido muchos videos largos estas semanas y sé que a ustedes también les gustan los videos un poco más cortos. Yo te mando un beso enorme. Acuérdate de dejar los comentarios para el próximo video que voy a responder sus preguntas. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, dale dedito arriba si te gustó el video y tú y yo nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!